Hola Juan, esto es un flujo Come No sé ni qué hay que hacer En las otras pantallas, sí Si me quieren encontrar, soy Ah, bueno Ah, creo que no me tienen que tocar eso Ay, ay, ay Tengo una técnica Tengo una técnica Miren, la técnica es Ponerse en el medio Porque mucho de los bichitos Estas cositas No se vienen acá Pero no en la parte donde sale ese chorro Porque en un momento, no sé en qué momento Viene y sale ese chorro ¿No ven? Ahí empezó a salir uno Ay, me pegaron Clasifique, ¿no vieron qué rápido? Quizás sí nos va y ya está A ver, sigamos, sigamos Sigan, sigamos Ah, y este es el último No, este no creo porque no soy tan buena Y los otros sí, mira, me dio más difícil Miren, acá ya me trabé No puedo pasar Estoy jugando con computador Estoy grabando con ser No, por eso Por eso, no sé Ay ¿Qué fue? ¿Dónde está el alentón? ¡Ay, no! No, perdimos la última ronda Bueno, pero llevamos bastante lejos Abregan sus amigos Por favor Y denle Y denle like Y denle Y denle like Y dan Y denle like Y denle like Dale like Bastante Ay, 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 ay No, casi me Recaigo Casi me Mato Este es bastante fácil Me 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 resulta familiar No hay una parecida Pero que no es cómodo No, ¿vieron cómo me trago acá? No, a ver Cómo me trago Ya me estoy enojando Denme una técnica Esta cosa no anda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Último ¡No! La primera roba ¿Cómo puede ser que no se ha clasificado? Ay, miren Ese primero Ay, ya O sea, no clasifica Bueno, vamos a hacer una última Quieren rápida A ver si ganamos o perdemos Le hace intentar perder rápido Quieren Para, ¿por qué? En realidad quiero cinco diamantes No quería decir Dale, vamos No, diamantes no era Estrellas Esas estrellas que te dan Aunque no sé Qué me iba a dar Creo que una ruleta No sé para qué Pero bueno Vamos a intentar de ganar Vamos a intentar de ganar Porque también nos queda poco tiempo Nos quedan Minus de cuatro minutos Dale, sí, 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 sí Por favor Si tienen otra técnica en alguno de estos Díganmelo Díganmelo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y el para Andar adelante El para atrás Nunca lo estoy usando No Decí que dije no Nunca usalo Ponlo No Pon él Que no lo hago Ah, recién clasifica uno Estoy bien O eso espero Espero no haber Celebrado No les conviene Cuando están en el barro Saltar Porque ahí pierden Todo el tiempo Que tienen varios Si es que es tiempo Dale, clasifico catorce Clasifiqué Pero esto ya se está por cortar Ya se está por cortar Así que Tranquilos Si se corta Hoy los voy a recordar Para siempre No, ya no clasifica A ver en qué minuto estamos Minuto Minuto Bueno, ya se va a cortar En dos minutos Menos de dos minutos Así que Todo No lo van a ver Pero bueno Les voy a mostrar Como pecado Esperen ¿Qué hizo de camión? Nunca jugué a ese nivel No quiero que toque Por favor Es como de Ahí es Minecraft Minecraft Yo tengo Minecraft Pero acá no En la play Mi esterio Tres Dos Uno Se me tildó Bueno, chau Porque ya se me tildó Y ya tenemos que cortar Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video T Although No No ¡Ah! No